Claro que sí Antes que nada, una cuestión técnica ¿Qué tal escucha mi voz? ¿Claro y fuerte? ¿Está bien? Ahorita yo te escucho muy bien Pero cuando te estaba Escuchando en la transmisión Sí se escuchaba muy entrecortado Ya, ya, ok, ok Bueno, así al principio parece que este Instagram En mi cuenta va de menos a más Va calentando, va haciendo ejercicios Y luego ya sale bien Muy bien Muy bien, bueno, antes que Decidigo la conversación, pues hay que hacer la presentación De rigor, ¿no es cierto? Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar en este momento Siendo a las 7 y 21 de la noche Con esta entrevista tan esperada por todos ustedes Todos los seguidores De esa serie de animación De la década de los 80 y 90 Que causó tanto Furor entre los chicos a nivel internacional Nos referimos a los caballeros Zodíacos, y dentro de los caballeros Zodíacos, Sain Senya, ¿no es cierto? Había un personaje, pues, que era muy querido por el público Iki de Fénix ¿No es cierto? Y justamente acá estamos con La persona que le prestó la voz Que representó el alma Y la voz De este personaje Marcos Patiño Destacado actor Y director de doblaje mexicano Bueno, bienvenido a mi cuenta Estimado Marcos No hombre, un verdadero placer Doctor, estar en tu cuenta Y sí, como bien dices Es una serie Que se empezó a transmitir En toda América Latina A partir de la década De los años 90 Y bueno, hasta la fecha Sigue vigente Actualmente Netflix acaba de lanzar Una nueva versión Y Caballeros del Zodíaco Sigue vigente La principal Franquicia De Caballeros del Zodíaco Se encuentra En América Latina Entonces, bueno Sí, sí En América Latina Los siguen más Que en Japón incluso Entonces, bueno Estamos Sí Estamos ante una serie Que ha causado Mucho furor En toda América Desde Argentina Hasta Estados Unidos Con el público De habla hispana Ok Ahora Tengo entendido Pues que esta Esta serie De manga Escrita Dibujada Y creada por Masami Curumada En el año 85 Él estuvo En el año 85 Duró esto hasta el 90 Pero creo que fue en Japón Pero el boom Ya en Latinoamérica Se dio ya en los 90 ¿No es cierto, Marcos? Exactamente Cuando la doblamos Por allá Por el año 1991 91 92 Y de ahí en adelante Bueno Ha tenido Un gran éxito Se hizo toda la serie Se hicieron Varias sagas Se hicieron Varias películas Recientemente Se hizo también Un videojuego Sensei y Omega Y actualmente La versión de Netflix Que también Es un éxito En todo el mundo Y en América Latina Bueno Algunas personas Lo han aceptado Otras personas No tanto Pero Tiene Tiene siempre Su público Claro Ahora ¿Qué se siente Al paso de los años? Estamos 2020 Hace más de Wow Treinta años Treinta y tantos años Que Tu voz Ha sido Conocida Internacionalmente Que la gente Siga los caballeros Zodíacos Y definitivamente A la voz de Marcos Patiño La identifican Con este personaje Icky de Félix ¿Qué se siente Al cabo de los años Este logro Este marco? Bueno Es un gran compromiso Porque es un personaje Muy icónico Y además Representa Y tiene Muchísimos valores Humanos Como es la solidaridad Como es El apoyo A los demás Pero Primeramente A su hermano Era capaz De dar su vida Por su hermano Entonces Todos estos valores Universales Se reflejan En todos los Seguidores De caballeros Del Zodíaco Generalmente Son personas De bien Que van para adelante Y en este caso En este momento Tan difícil Que estamos viviendo No No solo en América Sino en todo el mundo Como es el COVID Pues El renacer De nuestras cenizas Va a ser Fundamental Va a ser Una parte Que deberemos Llevar día a día Porque las cosas Que vienen después De este encierro De estas cuarentenas Que ya pasó Cerca de dos meses Acá en México Más de dos meses Bueno Tendremos que renacer De nuestras cenizas Como el ave fénix Precisamente Claro que sí Ahora Esta serie Es una serie De género Pues De fantástico ¿No es cierto? De las leyendas En que mezcla Las leyendas Este De la mitología griega Y mitología de todo el mundo Tú sabes que yo De niño Era un apasionado De la mitología griega Ajá Entonces yo me leía Todos los libros Sobre Seu Perseu Y todo lo demás Claro Y yo creo que un poco La raíz De contar historias En mi caso Porque tengo este programa Pues que está Acá Ya tenemos 12 años De programa En Radio Capital Capital TV Ajá Es eso Esa pasión Por la Por la mitología griega Por la mitología del mundo Y en ese sentido Ya que estamos entrando A este mundo fantástico ¿Qué piensas tú Marcos Desde un punto de vista personal Acerca de estos misterios Que se da Cotidianamente Inclusive Con respecto Por ejemplo Al fenómeno Omnipro Paranormal ¿Cuál es tu posición Con respecto a eso Mira Creo que es Es un Fenómeno Que aunque Quisiéramos negarlo Cada momento Se nos aparece Yo tengo Muchas anécdotas De De cosas Sobrenaturales Que han pasado Durante estos años Que yo llevo 31 años Haciendo doblaje En las salas De doblaje Y en específico Con ciertas series Sin duda alguna Cuando Manejas energías Como es la actuación Pero también Cuando manejas Imágenes Que es El cine Hay una Hay una mezcla Que tocas Algunas antenas Para que lleguen Algunos fenómenos A mí me pasó Algo muy Muy gracioso Simpático Y especial La primera vez Que doblé El exorcista La película El exorcista Estaba Estaba doblando Yo al padre Carras Y entonces Disculpa que te interrumpa Marco Disculpa que te interrumpa O sea La voz Que te escucha Que escuchamos En toda Latinoamérica De padre Carras Es tu voz Es En una de las versiones Sí Porque la serie Perdón La película Se dobló Varias veces Y en una De estas versiones Yo doblé Al padre Carras Entonces Estamos hablando De mil No De mil Nuevecientos Noventa y nueve Finales del año De mil Nuevecientos Noventa y nueve Entonces Estaba Dirigiendo La señora Gloria Rocha Una institución Dentro del doblaje Y Era un viernes En la noche Solamente Estábamos En la sala La directora Yo doblando En el atril El ingeniero Y afuera Bueno El policía de seguridad Estaba Estaba haciendo Yo el conjuro Diciendo Yo te invoco Satanás Para que abandones Este cuerpo Y en ese momento Un rayo Se escucha Y se va La luz Gloria Rocha Se me avienta Me agarra del cuello Y llorando Me dice Sácame de aquí Marquito Sácame de aquí Era una sala Muy oscura Muy pues Totalmente cerrada Y Y Aislada De sonidos Todo oscuro Vamos saliendo Y el policía Ya venía Por nosotros Porque era un viernes En la noche Cuando ya no había Nadie En el estudio Entonces Íbamos saliendo Y en ese momento Llegó la luz Un fenómeno Que puede ser Casi natural Porque Dijo Se puede ir la luz En cualquier momento Puedes llamarlo Coincidencia Ok Regresamos Trabajamos Pero sin duda Fue El estar haciendo El conjuro El trueno Que se escuchó Que no fue De que se Entendiera Un fusible Sino fue como De un rayo De afuera Y Que se haya ido La luz Pasan Pasan los años Y Esto ya Era algo gracioso Por la Por la manera En que La madrina Como le decimos A Gloria Rocha Se me había aventado Al cuello Y casi Cargando Pasan los años Y hace dos años Hace dos años Llega a mi poder Como director Y como actor La serie Del exorcista Que transmitía Fox Ok Entonces Estaba yo Trabajando En una nueva Sala Con instalaciones Nuevas Este La puerta De cristal Nueva Entonces Estoy en el primer Capítulo Del exorcista La serie De repente En mi sala Donde yo estoy Donde yo estoy Dirigiendo Al actor Que está en la cabina Se empieza a sentir Se empieza a sentir Un frío Tremendo Salgo yo A cerrar La puerta De cristal Con la mano Izquierda La voy cerrando Y explota Explota la puerta De cristal Se hizo Se hizo pedacitos Después Voy a poner Esta puerta La voy a poner Precisamente ahí En tu página Para que la veas De Instagram Totalmente Se hizo pedacitos Era una puerta Nueva No chocó Con nada La estaba cerrando Con la puerta Con la mano Izquierda Y me caen Solamente dos Cristales En la mano Como si hubieran Sido Dos mordidas Y entonces Dos dientes Perdón Y salen dos Silitas De sangre Por lo pronto Me dio mucho coraje Porque la empresa Me la acababan De entregar La puerta Era nueva Era de cristal Templado Entonces Subo a mandar Correos Muy enojado Muy molesto Y cuando Me doy cuenta Que nada más Me había pasado eso Dije Aquí empieza Algo muy extraño Veo Ya la estaban Limpiando Y veo cristales Que botaron Para adelante Y cristales Que botaron Atrás de mí Pero a mí No me pasó Absolutamente Nada Más que En la mano Es como si Los cristales Estuvieran Atravesados Exactamente Todavía no Encuentro La explicación Este Terminé De grabar Con el actor Porque yo estaba Dirigiendo Y entonces Me dirijo Me dirijo A mi casa Se me hizo Muy extraño Esto Entre molesto Y extraño Pero llego A mi casa Mi habitación Está en el segundo Piso Prendo la televisión Y se va Y se va La luz Que extraño El mismo Fenómeno Dije Bueno No estaba Lloviendo En esta ocasión No hubo Trueno Ni nada Entonces Bajo A cambiar Los fusibles En el momento En el momento En que abro La reja En ese momento Se enciende La luz Entonces Dije Debe ser Algún corto O algo Vuelvo a cerrar La puerta Subo nuevamente A mi habitación Vuelvo a prender La televisión Y se vuelve Ahí la luz Entonces Bajo Otra vez Bajo Abro La puerta Reviso Los fusibles No llega La luz Entonces Dije Bueno Debe ser Un corto Cierro La puerta Subo A mi habitación Ya para dormir Ya no para ver Televisión Claro Y aparece La luz Y solamente En mi casa Todas las casas Alrededor Tenían luz Solamente Mi casa No tenía Luz Puede ser Una coincidencia Primer Temporada Primer temporada Primer capítulo Del exorcista Al día siguiente La Sala nueva Donde estaba Trabajando Empieza A parpadear La luz Y empieza A sentirse Un frío Me quejé Por el aire Acondicionado Cambiaron El dimmer De la luz Pasa Termina La primera temporada Pasa Un año Vuelve La segunda temporada El primer capítulo De la segunda temporada Del exorcista La serie Y entonces No pasa nada Absolutamente Nada En el estudio Pero llego yo A mi casa Siempre Hago lo mismo Subo a mi habitación Prendo la televisión Siempre hago lo mismo Y se vuelve Y se vuelve Ahí la luz Ya fue Mucha coincidencia Mucha coincidencia Mucha coincidencia Porque además Digamos Esto de que se va La luz Que se rompen puertas Pasa En las series Generalmente En las series Que tú grabas O solamente Pasado En esos En esa serie Solamente Ha pasado En la franquicia Exorcista Solamente Pasó En la película Y solamente Pasó En la primera temporada Del exorcista Primer capítulo Y en el primer capítulo De la segunda temporada Del exorcista Y pasa lo mismo Pasa lo mismo Llega la luz Todas las casas Tienen luz Pero mi casa No Vuelvo a abrir la puerta Vuelve a llegar La luz Voy subiendo Se va la luz Y si se fue la luz Y ya no regresó Pero fue un fenómeno Que se reflejó Exclusivamente Cuando yo dirigía El exorcista Y si La sala Se tornaba más fría Después tuve la oportunidad De hablar De platicar Con el hijo Del que hizo los fenómenos Perdón Los efectos especiales De la película El exorcista Que era mexicano Que por cierto Recibió un Oscar Con su hijo Que trabajaba Que trabajaba También en doblaje Y me cuenta Que su papá Cuando estaba Haciendo los efectos Del exorcista Allá en Hollywood En Los Ángeles Un día Se estaba Rasurando Y Se puso Una neblina En toda su habitación Nada más En su habitación Se estaba Rasurando Ante el espejo Y el espejo Se cuarteó Y otro fenómeno Se rompió Se rompió Se cuarteó Y otro fenómeno Se fue la luz Igual Igual Entonces debe existir Una relación Entre La luz Que trata De reflejar algo Que trata De decirnos algo O algo Que trata De manifestarse Con esta serie Con esta franquicia Como yo le llamo Que es el exorcismo Claro Entonces Ahora Sí Dime doctor Porque Eso es Bueno Yo lo que pienso Es de que Se sabía Que cuando En algunas películas De terror Han habido En la filmación Y luego Posteriormente Algunos actores Hechos Extraños Y sobre todo Con el exorcista Se sabía eso Lo que yo no me había puesto A pensar Es que los fenómenos También se podrían repetir En la etapa Del doblaje Por supuesto Y ahora tú Lo estás contando Por supuesto Porque al fin y al cabo Estamos también Manejando estas energías Y el actor Que está interpretando Que está interpretando El personaje Y también estamos haciendo En muchas ocasiones Doctor Conjuros Conjuros Que no sabemos Claro Que no sabemos Si en realidad Son los verdaderos O alguien Los inventó Pero estamos Hiciendo Las mejor Palabras Que pueden hacer Lo que me refería Que es como una antena Que hace el contacto Con algo En doblaje Han pasado Muchísimas cosas Muchísimas Muchísimos fenómenos En una ocasión Estaba De la misma manera Dirigiendo Pero estaba yo Adentro de la sala Esta era una película Normal Era una película Cualquiera Estaba una compañera Cristina Hernández En el atril Y yo le estaba Dirigiendo A cuatro Tres metros Estaba una televisión Muy grande Junto Estaban unas bocinas Y estaba Un aerosol De sanitizante Y desinfectante Y aromatizante También Estaba perfectamente Bien parado Si se hubiera caído Pues se cae Y se cae Y se puede rodar Si quieres Lo que sea Pero sale Dispar Sale disparado Hacia mí Llegó No me pegó Porque pegó En el escritorio Que estaba A más de tres metros De donde estaba El aerosol Entonces recuerdo Muy bien Que Cristina En ese momento Me dijo No te preocupes Son fenómenos Que suceden Pero en esa misma sala En esa misma sala De doblaje Yo siempre tengo Charolas Para poner Todos sus documentos Para poner Ciertas memorias En fin Charolas en mi escritorio Donde dirijo Llego Y siempre dejaba Ahí mis llaves De mi camioneta Ahí las ponía Bien puestas Estaba trabajando Y veo Y veo Como las llaves Se empiezan Solitas A mover A mover A mover A mover Estando en la charola Hasta el punto Que caen De la charola Hacia el escritorio De esas cosas Que dices No quiero que pase No quiero que pase Porque O sea Es increíble Que ante tus ojos Se están empezando A mover Tus llaves Y si Las llaves Empezaron A mover Iba a decir Caminar No Empezaron a moverse Hacia Hacia el extremo De la charola Y cayeron Son muchísimos Muchísimos Fenómenos Recordé Recordé Acaba de fallecer Un Bueno Tiene en febrero Un gran amigo mío Y un gran compañero Que se llamaba Luis Alfonso Mendoza En una ocasión Estábamos en una sala De doblaje Antigua Este Estoy hablando De mil novecientos Noventa y Cinco Noventa y seis Estaba Cuando trabajábamos Varios actores Al mismo tiempo En el atril Estaba yo trabajando Estábamos haciendo Una película No recuerdo cuál Estaba Ya Estaba yo parado Junto Estaba El El Sacobian Y estaba dirigiendo Luis Alfonso Mendoza Entonces nos dice Los dejo ensayar Nos deja ensayando Estaba cada quien Viendo su personaje Cada quien cuidando Sus entradas Las intenciones Tanto Elsa como yo Había una Eran puertas muy grandes Muy anchas Que Luis Alfonso La había cerrado Entonces de reojo Tanto Elsa como yo Y el operador Que se encontraba El ingeniero de audio Que se encontraba En la parte de atrás Vemos Yo de reojo Elsa de reojo Porque estamos Ante la pantalla Pero De lado Puedes ver Como se abre La puerta Se cierra La puerta Muy pesada Y vemos Claramente Como La persona Que entró Va Y se acuesta En un sofá Que existía Y vemos Entonces creímos Que era Luis Alfonso Y se nos hizo Muy extraño Que no hubiera Llegado A su A su Escritorio Y a su silla A sentarse Lo cual Dijimos Tal vez se sienta Se siente mal Le dieron una mala noticia Le duele a la cabeza En fin Vimos que se sentó Claro Que se acostó En el sofá Del lado izquierdo Y entonces Termina el ensayo Elsa Voltea Y le dice Grabamos Y volteo Yo y le digo Grabamos Y no había Absolutamente Nadie 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 Por supuesto Que fue impactante Porque El mismo El mismo Ingeniero Dice Yo tengo Grabado Cuando se abre La puerta Cuando se cierra Y yo también Vi cuando alguien Fue Acostarse al sofá Pensando Que era Luis Alfonso Estas Estas son Algunas de las cosas Que me han pasado A mí Porque en estas Mismas salas Han sucedido Muchísimas cosas El año pasado Estaba doblando Una película Estaba dirigiendo Una película Que acaba de estrenarse En el Bueno Se estrenó a finales Del año pasado Que se llamaba La monja En toda América La monja Claro Claro Del universo Del conjuro Exacto Del conjuro Estábamos doblando Este Blas García Me estaba haciendo Al cardenal Usamos audífonos Tenía yo Mis audífonos Mis dos ingenieros De audio Como es para cine Dos ingenieros Para cada micrófono Que se utilizan Se utilizan dos micrófonos Con audífonos Y Blas Con sus audífonos También Ok No estaba corriendo La película No estaba corriendo Yo estaba dando Indicaciones Y en ese momento Se escucha un grito Un grito aterrador Y lo escuchamos Todos Lo escuchamos A través de los audífonos Y todos nos volteamos A ver Qué es lo que había pasado Alguien dijo Claro Alguien dijo Seguramente un carro Que frenó rápido Pero en una sala De doblaje Y más de cine De doblaje Hermesamente Cerrada Exacto Es Que entre Ese Ese sonido Es absolutamente Imposible Imposible Claro Yo trabajo en radio Yo sé cómo son Las cabinas de grabación Claro Totalmente Aislante De sonido Claro Sí Pero También en la película De la monja Estaban unos audífonos Sobre Un aparato plano Totalmente plano Y estaba el escritorio Mío Y el El escritorio Del primer ingeniero Y vemos También Como los Así como mis llaves Se cayeron Caminando Hacia la orilla De las charolas Vemos Como los audífonos Se empiezan a mover Se empiezan a mover Y caen del aparato Que era una interfase Como Vemos Como caen Del aparato Hacia el escritorio No había vibraciones No estábamos Grabando Estaba No había manera Nadie los estaba Jalando ni nada Y vemos Como empiezan A correr Esto Aún Cuando fueras Muy escéptico Aunque no creyeras Aún Estos fenómenos Suceden Y pasan Y lo ves Ante tus ojos Y sobre todo Cuando quedan Grabados Hay muchos Fenómenos Que en salas De doblaje Han quedado Grabados En una ocasión Una pregunta Dime Disculpa que interrumpa Marco Estoy pensando Si Durante Las sesiones De doblaje Que se quedan Grabados Las sesiones De grabación De sonido Entonces Habrá también Un cierta colección De sonidos Extraños Gritos Murmullos Que se yo Para los Que han quedado Grabados Por supuesto Por supuesto Que sí En una ocasión Estábamos doblando Una Pelí Una telenovela Brasileña Porque bueno Yo he tenido La oportunidad De trabajar En muchas Series En muchas Películas Y también Doblando Series Y telenovelas Brasileñas En el clon En el clon Yo doblaba Por ejemplo A Zahid El clon Una gran telenovela Que también manejaba Con muchas cosas Yo era la voz De Zahid Bueno Estábamos doblando Una telenovela Brasileña Que no tenía Nada que ver Con ningún Fenómeno Paranormal No estábamos Invocando A nada Ni a nadie Y en medio De la grabación No puede No puede Existir Una cinta Que haya estado Sucia Y se haya quedado Grabado Porque ya es Digital todo Perdón Ya no existe Esto de Usar cintas Y entonces De repente El ingeniero Me dice Asustado Me dice Escucha esto La voz De una niña Gritando ¡Ayúdenme! Se quedó Grabada En la cinta Bueno No en la cinta Perdón En la grabación Digital Porque se utiliza Pro Tools Claro Que no tenía Nada que ver Además Era una telenovela Que no tenía niños Porque puedes decir Estaba en otro canal Estaba en otro track No No tenía niños Era una telenovela De gente grande Claro De adultos De adultos Y cuando pasa Que dijéramos Estaba en otro canal No No habíamos tenido niños No había grabado Nada Nadie De niños Y mucho menos Un ayúdenme De una niña Claro 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 Esto es Qué locura Es increíble Es increíble Todo este Este tipo De fenómenos Que generalmente Se acrecentan Cuando hay alguna crisis Dentro De la familia Del doblaje Dentro de la misma Industria Híjole Así Es O sea Es lo que tú estás diciendo Marco Porque uno podría Asociar en principio A la temática A los rituales Que uno sin querer Por el trabajo De doblaje Están reproduciendo Por supuesto Tanto el exorcista Como la monja Son Personajes Relacionados Con Lo católico Y el terror Digamos Hay ciertos factores Pero cuando tú me dices Que no solamente pasa Cuando hay eso Sino cuando hay Problemas Dentro de la familia Del sindicato O dentro de los actores Las mismas situaciones Personales de los actores También se puede reflejar En esto Por supuesto Este fenómeno Este pasaje Que te comenté Cuando estábamos grabando El Sacobian y yo Sí, sí, sí Y que entró una persona Y vimos cómo se acostó En un sofá Se acostó Resulta Que había un actor Llamado Víctor Guajardo Que generalmente Cuando no podía irse A su casa Dormía Precisamente En ese sofá Y tenía poco tiempo De que había fallecido Entonces Sin duda alguna Sin duda alguna Fue nuestro compañero Y gran Y queridísimo amigo mío Víctor Guajardo Un señor Un señor ya grande Ya de edad Porque cuando no podía irse A su casa Se quedaba a dormir En esa sala Y en ese sillón En ese sofá Entonces Generalmente Son Fenómenos Asociados Con ciertas cosas Claro No Definitivamente Lo que pasa Es que Siempre se ha hablado Acerca de la energía Que tiene la voz ¿No? Recuerda que Siempre dijo En el principio En el verbo Había una Había un científico Japonés Que hizo experimentos Con el tema De la voz ¿No? Él decía De que Cuando por ejemplo Uno tiene un vaso De agua Y uno El agua La bendice Y esa agua La congelaba Luego El hielo Lo ponía En un Microscopio Electrónico Y ese hielo De esa agua Que había sido Bendecida Se formaba Unas hermosísimas Figuras Como si fueran De vidrio catedral Armónicas Simétricas Y cuando A otro vaso De agua Miren un experimento Este hielo Japonés Le hablaba Al agua Y le insultaba Le decía Malas palabras Improperios Etcétera Lo congelaba Luego La escarcha La ponía En el Microscopio Electrónico Y era una cosa Horrible Una cosa Difusa O sea Él decía El poder De la palabra La energía Que tiene la palabra Cuando uno agarra Dice Hola ¿Cómo estás amigo? Y abraza Y bendice O cuando El sacerdote Bendice Bendito Esta agua Señor La agua Bendita O cuando Estamos en Un cumpleaños ¿No es cierto? Y decimos Bueno vamos a hacer Un brindis Por tal Por el dueño Del santo Por el cumpleaños Salud Y entonces Salud Y le decimos El agua Está ahí Y tomamos Eso Entonces son Manifestaciones Del poder Que tiene La voz Que aparte La voz Forma parte De nuestra Personalidad Pero forma Pero forma parte De lo más profundo De nuestra alma De nuestra energía Entonces imagínate Cuando uno está doblando Estás representando Diferentes actores En situaciones Generalmente dramáticas Y aún más En el tema Del terror Incluye ya Inclusive Rituales Ceremonias Satánicas Entonces Uno sin querer Está de repente Siendo una exerte De imán Con respecto A determinadas Presencias Claro Porque Porque El actor De doblaje Se cree Lo que está haciendo Se cree Lo que está diciendo Tienes que darle Autenticidad A todo Lo que estás Pronunciando Entonces En este momento Puedes abrir Desde portales Llamar A ciertas cosas Sin saber Que en realidad Lo estás haciendo Me tocó dirigir También la serie Las últimas temporadas De Diarios de vampiros Donde se manejaban Muchas cosas En latín Aquí no sucedió Absolutamente nada Pero también Pero también Eran muchísimos Conjuros Que debes darle La intención De lo que Estás haciendo Entonces Claro Los seres Los fenómenos Las energías No sé si sepan Que estamos actuando No sé si sepan Que lo estamos diciendo De a mentiritas No sabemos No sabemos Estamos haciendo Esa conexión Que nos lleva Que nos lleva A contactarnos Con algo Y precisamente Estas son Muy pocas De todas las cosas Que me han pasado En una sala De doblaje Es muy Ya me imagino Ahora Ahora Tú Digamos Una pregunta Al aire ¿Recordarás Más o menos A grosso modo Algún parlamento Que hiciste Del padre Carras En el exorcista? Yo no recuerdo No recuerdo Un parlamento Como tal Solo recuerdo Que era un conjuro Más o menos Así que decía Satán Yo te invoco A que dejes Este cuerpo Y salgas Inmediatamente De él En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Y en ese momento Se fue la luz Qué locura Qué locura Es impresionante No sé si eso Lo diga Claramente El padre Carras Pero sí Se estaba Haciendo Una invocación Y se estaba Manejando En el día Y fue Muy Marcos Marcos Para todos los efectos Lo que tú Estabas haciendo Es un exorcismo Por supuesto O sea Claro No estaba Una poseída No eres sacerdote Pero para todos Los efectos Ya sé que estabas Teatralizando Estabas actuando Pero en realidad Mirándolo en seco Estabas haciendo Una invocación No una invocación Estabas haciendo Un exorcismo Estabas salvando De alejar Un exorcismo Exacto Estabas Emprendizando A lo que esté ahí Por supuesto Por supuesto Y si recuerdan También El capítulo Número uno De la serie También Como te decía Del exorcista También es Muy Muy fuerte El capítulo uno De la serie El exorcista Que Que fue producida Por Fox Porque se ven Precisamente Posesiones La posesión De un niño No recuerdo Si se llamaba Benjamín Pero una posesión Muy Muy fuerte Y el actor Que estaba Adentro Estaba Actuando Y estaba Haciendo Precisamente Este exorcismo Invocando También A los seres Supremos Para que Dejaran Un cuerpo Entonces Son energías Que manejamos Como te repito A través De la voz Y que lo decimos Lo más real Posible Claro Seguramente Si 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 alguien Se enfrentara O ha visto Un exorcismo Seguramente Serán así Entonces Atrae Esa energía La energía Que tú Ormites Seguramente Atrae también Alguna energía Claro que sí Ahora Tú me has contado Que se han dado Ese tipo de grabaciones Y Y fenómenos Durante los doblajes En que se han podido Ser captados Y grabados ¿Tú crees Que se Se pueda Hay un archivo De eso Se podrá Eso Bueno El grito De esta niña Ajá Que le dijo Ayúdenme ¿Estará registrado? ¿Estará archivado? No creo No creo Porque son Como te digo Son Todos Plataformas Digitales En las cuales Se graba Se limpia Posteriormente Y quedan Nada más Los diálogos puros Para Para llevar Para En fin Transmitirse ¿No? Este Llevarse A los distintos Procesos De De Checado De calidad Regrabación En fin Pero Esto No aparece Porque Porque lo tienen Que quitar Porque lo tienen Que quitar Por nuestro trabajo No puede Ir ningún Sonido Sucio Como le llamamos Nosotros Que tenga Alguna Que esté corrompido No podemos Hacerlo Entonces Sería casi Imposible Tener Estos Archivos Más Que Los archivos De las Personas Que Hemos Vivido Que Quedan En nuestra Mente Que Hemos Vivido Este Tipo De Fenómenos Claro 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 Que Si Ahora Pasando Al otro Tema Que Es un Tema Que Yo Investigo Mucho Que Opinión Tienes Marco Ya que Hablamos Inclusive Estás haciendo La voz Estos personajes Cósmicos De Los caballeros Judíacos Que Piensas Tú Con respecto Al tema Extraterrestre Tú Crees Que En México Hay muchos Avistamientos ¿Cierto? Muchísimas La posibilidad De que Haya vida En otros Planetas O Peor Aún O mejor Aún No sé Que ellos Estén Entre Nosotros ¿Qué piensa Tienes alguna Opinión Con respecto A eso Marco Hace Muchos Años Yo era Actor Ya no Hago Imagen Era actor De Imagen Trabajaba En Telenovelas En Series De Televisión En Programas De Televisión Y En Una Ocasión Cuando Apenas Está Hace Muchísimos Años Habrá Sido Antes De Que Yo Doblara Caballeros Del Zodiaco Por El Año 1990 Cuando La Computación Todavía No Estaba Tan Fuerte Trabajé En Un Proyecto Que Se Llamaba El Capitán Pinza Puedes Decir Bueno Es un Proyecto Donde Se Trataba De Introducir La Computación A las Nuevas Generaciones Por Cierto Yo Interpretaba De Imagen Y De Voz Al 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 disco Duro Cada Quien Teníamos Un 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 Personaje Ahí Así es Pero la Persona Que lo Producía Aquí si voy a Omitir su Nombre Era una Persona Que Trabajó En La X EW La Radiodifusora Más Antigua De México Lavando Pisos Y De Repente Escuchaba Voces Y Estas Voces Le Decían Que Hiciera Primero Pensó Que se Estaba Volviendo Loco Loco Por supuesto Después Estas Voces Le Decían En ese Momento Existía La Lotería Nacional Todavía Existe Pero Ya No Es Tan Frecuente Y Le Decían Que Números Comprara Entonces Compró La Primera Vez Y Era La Persona Que Hacía La Limpieza En La Radiodifusora La Primera Ocasión Se Ganó La Lotería Y Estas Voces Le Dijeron Que Hacer Con El Dinero Como Invertirlo Para Que Él Empezara A Tener Fuerza Él Seguía Pensando Que Se Estaba Volviendo Loco Pero Un Loco Con Suerte Llegan Las Voces Nuevamente Y Le Vuelven A Decir Otros Números Cuál Sería La Sorpresa Se Vuelve A Sacar La Lotería Entonces Como Ya Tenía Fuerza Habla Con Una De Las Personas Más Reconocidas Y Es Miembro De La Sociedad Ufológica Internacional Y El Presidente De La Sociedad Ufológica Aquí En México Ok Porque Porque Estas Mismas Voces Le Pidieron Que Se Acercara A Él Porque Él Les Decía Que Se Estaba Volviendo Loco Al Escuchar Voces Y Entonces Pero Lo estaban Favoreciendo O sea Le estaban Ganando La Lotería Favoreciendo Económicamente Pero Mentalmente Estaban Destrozando Porque Él Era Nada Más El Instrumento De Ellos Porque Ese Dinero Le Decían Cómo Invertirlo Por Supuesto Tuvo Tuvo Fuerza Tuvo Poder Económico Pero Entonces Esta Persona Este Presidente De la Sociedad Ufológica Se Le Acerca Y Ya No Lo Vuelve A Dejar Sol Porque Si No En Realidad Se Iba A Volver Loco Una De Las Condiciones Que Le Dieron Para Darle Los Números Fue El Que Creara Este Proyecto Del Capitán Pinza Donde Yo Doblaba Donde Yo Interpretaba Al Disco Duro Ah Pues Aquí Tengo Una Fotografía Aquí Tengo Una Fotografía Aquí De Blanco Y Negro Donde Yo De Disco Duro Ajá Donde Yo Era Disco Duro Claro 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 Estas Voces Le Dijeron Que Tenía Que Producir Un Programa Accesible A Todos Los Niños Para Que Pudieran Entrar Al Mundo De La Computación Pero No Era Todo Eso Tenía Que Crear Un Espacio En El Parque Más Importante De México Que En ese Momento Se Llamaba Reino Aventura Con El Castillo Del Capitán Pinza Este Era El Producto Y El Castillo Del Capitán Pinza En Reino Aventura Tenía Que Transmitirse A Los Niños Cuando Se Hijo El Estreno Yo Tuve La Oportunidad De Platicar Esto Que Te Estoy Comentando Me Lo Platicó Esta Persona Que Te Digo Que Es Que Era El Más Conocedor Del Fenómeno OVNI En México Ajá Y En El Día Del Estreno Me Empezó A Decir Muchísimas Cosas Que Te Las Voy A Transmitir En Este Momento Ok Los Adelantos Tecnológicos Han Crecido En Forma Exponencial En Los Últimos 50 Años En Los Últimos 50 Años Se Ha Dado El Más Grande Desarrollo Mental Industrial Tecnológico En Todo El Mundo En Los Últimos 50 Años Se Ha Viajado Al Espacio El Me Comentaba Que Ya Existen Híbridos Entre Extraterrestres Y Humanos Que Actualmente Trabajan Desarrollando Tecnología O En Las Principales Agencias Como Es La NASA Como Es En Rusia Y Son Precisamente Y Son Precisamente Quienes Les Dan La Información Y Les Ayudan A Desarrollar Todo Esto Al Ver Todos Los Avances Y Las Cosas Increíbles Al Ver Los Fenómenos Si Tú Si Tú Te Quedas Viendo El Cielo Que Muy Pocos Lo Hacemos Nos Damos Cuenta De Muchos Fenómenos Que No Tienen Explicación Exacto Cuando Los que Tenemos La Oportunidad De Viajar Mucho En Avión De Repente Vemos Luces De Verdad Es Muy Fácil Ya Ver Luces Muy Extrañas A A Lejos O A Vez Cerca Dentro Tú Vas Dentro Del Avión Pero Que Ves Ahí Afuera Tú Vienes Muy Bien En Tu Avión Pero Tienes Una Ventanita Y Estás Viendo Muchísimas Cosas Muchísimos Fenómenos Yo Creo Que Si Existe Yo Creo Ahora Dime Marco A manera De Información Esto Este Este Programa En Que Año Fue Que Lo Hiciste Este Programa De Capitán Pinza Lo Hice En 1900 1991 1991 O 92 Ya Ajá Ok El Capitán ¿Y cómo se llama La La Persona A la Cual Le dieron Este Este Mensaje Y Escuchaba Esta Voz ¿Cómo se llama Esa Persona ¿Depues ¿Sabes El Nombre O Es Un Dato Privado Si Si Es Ese Si No Te Lo Puedo Dar Porque Yo Lo Conocí Porque Él Era El Que Nos Pagaba Yo Lo Conocí Porque Nos Reuníamos En Su Edificio Era Ya Tenía Un Corporativo Un Edificio Que Era De Él Y Este No Te Lo Puedo Dar Es Más No Sé Si Aún Viva Pero Tienes Un Lato Privado Exacto Pero Este Si Es Un Lado Privado Y Muy Delicado Pero Sigue vivo El señor Sigue vivo No lo sé No lo sé Porque Yo A veces Paso Por su Edificio Porque Está Cerca De La Principal Avenida Que Es Reforma Acá En La Ciudad De México Está Un Ladito Ahí En Un Lugar Muy Caro En Un Lugar Muy Estratégico Y Bueno Era Un Señor Que Se Ganó Varias Veses La Varias Veses La Lotería Estas Voces Que Números Compraron Y Al Final ¿Cómo Terminó La Historia De Este Señor Dejó De Escuchar Estas Voces Seguramente Ya Después No Supe Después No Lo Supe Pero Este Fue Un Paso Muy Importante Ahora Que Veo Esta Foto Donde Yo Hacía A Disco Duro Este Fue La Introducción De Con Las Nuevas Generaciones Ahorita Ahorita Nos Estamos Viendo A través De Un Arreto Estás En Perú Yo Estoy En México Y Estamos En El Momento Real En Este Preciso Momento Esto Era Increíble Era Imposible Hace Diez Hace Tres Años Esto Que Estamos Haciendo Tres Años Hace Si No Fuera Por La Pandemia No Hubiera Generalizado Estas Conexiones Por supuesto Por Supuesto Ahorita Existen Mil De Aplicaciones Antes El Skype Era La Maravilla Ahorita Con El Zoom Donde Estés Si Tengas Un Teléfono Celular Puedes Estar En Una Conferencia Con El Presidente De Rusia Es Increíble Es Imposible Creer Cuando Nosotros Empezamos A Hacer El Doblaje De Caballeros Del Zodíaco No Existía El Internet Es Increíble Pero No Existía El Internet Estamos Hablando Del 1993 92 93 No Existía El Internet Y Ahorita No Podríamos Vivir Sin El Internet Es Por eso Que En Caballeros Del Zodíaco Hay Tantos Errores Porque No Teníamos La Información De La serie Ah Ok 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 Muy Bien Bueno Marcos Habría Que Hablar Mucho Anécdota Acerca Yo me quedo Sorprendido Con Este Mundo Del Doblaje Y La Relación Que Hay Con Lo Paranormal Y Con Esta Anécdota Que Me Has Contado Bellísima Del Tema El Fenómeno OVNI Como Estas Inteligencias Están Están Entre Nosotros Tratan De Contribuir Al Avance Tecnológico Como Lo Que Hizo Este Señor En Este programa De Capitán Pinza Y Habría Mucho Que Hablar Pero Bueno Estamos Ya Llegando A la Parte Final Porque Se corta El Estamos Por Cortar Por La Duración Se nos corta De repente Así que Quiero Agradecerte Profundamente Marco Me ha parecido Un tipazo Una Leyenda Del doblaje En Latinoamérica Muchas de las Grandes Series Y Películas Que Hemos Visto Partiendo Por Exorcista Y Han sido Conocidas Gracias A la Personalidad Que Has Impreso En Las Voces De Tus Personajes Y Me Me gustaría Hacerte Un Pedido Especial En El Punto De De Que De De Yo tengo Un Programa Que Se llama Viaje A Otra Dimensión Con Anthony Zodíaco ¿Cómo Crees Que Anunciaría Mi Programa En La Voz De Icky Estimado Marco El Programa Se Llama ¿Cómo? Viaje A Otra Dimensión Con Anthony Choy Amigos Eleven Su Cosmo Y Vamos Todos Juntos A Ver Viaje A Otra Dimensión Con El Doctor Anthony Choy Porque Recuerden Que Con El Doctor Anthony Choy Y Con El Ave Fénix No Se Juega Ave Fénix Ok Bueno Muchísimas Gracias Marco Por haber estado en el programa La he disfrutado Mucho Francamente Quiero sorprendido Gratamente sorprendido Y bueno Estimado amigo Espero pues Que nuevamente Por el Perú Así 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 como Esta vez Que Vivo El Freaky Festival Y bueno Para Saborear Pues Estas Cosas Ricas Que hay De la Gastronomía Peruana Cuando pase Toda esta Pandemia Y como No Ir a México Por supuesto Me falta Comer La primera Vez Que probé El Cuy Es maravilloso Y prometo La próxima Vez Que regrese Comer Otra vez Cuy Muchísimas Gracias Doctor Antony Choy Por recibirme En tu Programa Fue un Verdadero Placer Platicar Contigo De igual Manera Estimado Marco Un fuerte Abrazo Y saludos También Y despedida A todos Mis amigos Que esta Noche Nos han Seguido En la Transmisión De Antony Choy Oficial Un fuerte Abrazo Marco Igualmente Doctor Ok Nos vemos Chao